Bien amigos, y como les anunciamos al inicio de nuestro programa, nos hemos encontrado recorriendo la feria aquí con nuestro querido amigo el doctor Gilberto Berman. Él es presidente de una institución virtual que se llama Tech Virtual, y en la cual, entre otras cosas, entre otros temas, entre otros cursos, están también actualmente impulsando un programa de inglés tan importante, ¿verdad?, en nuestra industria turística que el personal, todo, ¿verdad?, que trabaja en el turismo puede hablar inglés. Buenas noches, doctor Berman, ¿cómo está? Buenas noches, les agradezco mucho que me hayan invitado a esta entrevista. Bueno, efectivamente, el Instituto Tecnológico de Estudios por Internet ofrece el idioma inglés online. Está comprobado científicamente de que cualquier persona que tenga disciplina y quiera aprender inglés, lo va a aprender con nosotros. El Tech Virtual que ofrece este idioma lo tiene debidamente acreditado por Inatec. Somos los únicos en este país que Inatec nos autoriza para dar inglés virtual a las empresas. Este idioma es de sumamente importante para el sector turístico. Ya la encuesta de Empresas Sostenibles nos dice que uno de los problemas de Nicaragua para que el país crezca es el idioma inglés. En el último informe de Funides, Roderick, que vino de Harvard, dice que uno de los fuegos de botella para que el turismo salga adelante es el idioma inglés. El Tech Virtual, viendo todo esto, ofrece este idioma bajo una característica especial, que es prácticamente gratis. Todo el sector hotelero puede beneficiarse de esto simplemente presentándose como aportando del 2% de Inatec. Así que no hay excusa. Todos los hoteles, restaurantes pueden perfectamente acceder a estos cursos sin pagar porque ya lo pagaron. Ya lo pagaron cuando dieron su 2%. ¿Y cuánto dura, doctor, el programa? El curso de nivel está en 10 niveles. Es decir, si no sabes nada, pues te vas a durar dos años. Además que uno va a su propio paso. Uno va a su propio paso, estudia cuando querés, cuando podés, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el fin de semana. Es decir, no hay ningún problema. La educación dependería del tiempo que uno le dedique, ¿no? La educación, uno se hace su propio tiempo. Y, como te digo, además, tenemos, cuando te matriculas con nosotros, te hacemos un examen de ubicación para ver en qué nivel vas a estar. Luego tenés 175 horas de tutoría. Pero, además, hay una cosa nueva que ya llevamos dos meses, que son clases virtuales en vivo. Tú te puedes conectar todos los días, de 6 a 10 de la noche, para llevar tus clases en vivo. Es decir, este es un Open English, pero gratis. En vez de pagar mil y pico de dólares, lo vas a tomar gratis. ¿Por qué digo gratis? Porque ya lo pagás. Ya pagás, se pagó, las empresas pagaron Inatec. Bueno, amigos, y ahí tienen una oportunidad para que no desperdicien su dinero que tienen acumulado en Inatec. Entonces, nosotros continuamos aquí con mucho más desde la cuarta feria de hoteles y restaurantes desde el Hotel Crown Plaza. Ya regresamos. Y estamos ahora conversando con Jaime Vilches, el representante de una marca de reciente establecimiento en nuestro país que se llama Sol Simple. Sol Simple, ellos están produciendo, bueno, frutas, ¿verdad? Frutas deshidratadas, pero mejor vamos a dejarlo a él que nos explique qué es lo que él representa. Buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros somos una empresa nicaragüense, procesamos frutas orgánicas, en este caso frutas deshidratadas como la que tengo en mi mano. Una representación básica de nuestra fruta aquí presente es mango de rosa, una de las variedades que es bastante típica en el país. A la misma vez utilizamos pulpas de frutas como para trabajar pulpas orgánicas como pitaya, pulpas de mango, de maracuyá. Y nuestra idea es que tradicionalmente el nicaragüense utiliza la pitaya solamente en refresco, agregándole agua, azúcar y limón. Nosotros tenemos varias opciones, varias recetas, utilizando la misma pulpa, pero orgánicamente hablando. En nuestro proceso lo que hacemos es que traemos la pulpa, trabajamos con más de 350 pequeños productores de la región. Y lo que hacemos es que acopiamos, certificamos a estos productores orgánicos para que nuestro lima pues siga siendo siempre orgánico. Y la pulpa una vez que pasa a un proceso de pelado, corte, extracción de la misma y envasada, se mantiene en cuarto frío a menos 20 grados. Eso garantiza que los nutrientes no caduquen, que se mantenga la fruta siempre fresca. Bueno, muchísimas gracias y nosotros seguimos con más acá en Nicaragua Turismo e Inversión. Y estamos desde la feria siempre transmitiéndoles a ustedes, desde la feria de hoteles y restaurantes. Y hoy vamos a conversar con Deilin Rostrán, quien es de la empresa financiera Fama. ¿Qué están ofreciendo, Deilin? Contale a nuestros televidentes. Nosotros estamos ofreciendo financiamiento para lo que es la pequeña, la mediana y para lo que es la microempresa. Actualmente tenemos una promoción ahorita que es de 5.000 a 10.000 dólares, nos estamos cobrando comisión. Y le estamos dando una tasa de interés bastante preferencial a nuestros clientes. En lo que es el sector PYME, nosotros estamos también financiando para lo que es restaurante, para lo que es hoteles, todo lo que es el sector turístico. Estamos para capital de trabajo y para activos fijos. Tenemos plazos de entre 12 meses hasta 48 meses en lo que es el sector PYME. Bueno amigos, y nosotros continuamos en nuestro recorrido. Y continuando con nuestro recorrido, estamos en el stand enorme, stand de IMISA y con su gerente de ventas, Ingrid Osorio. ¿Qué tal Ingrid? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos hoy. Contanos qué está ofreciendo IMISA. Bueno, muchas gracias. Esta es la cuarta feria. Estamos muy contentos celebrando. Tenemos tres divisiones en esta feria. Estamos con el área de panadería y repostería. Vinieron chefs pasteleros a hacernos decoraciones muy bonitas y lo último en pastelería. Luego tenemos el área de cafetería que está aquí a mis espaldas, donde tenemos también toda la línea de mobiliario. Tenemos una línea nueva que trajimos para esta feria para poderse la presentar a todo nuestro público. Eso que está a nuestras espaldas. Así es, que es toda la línea que está acá. Y luego tenemos el área de los cocineros, el otro área que también vamos a ver luego, donde están todos los chefs que están cocinando. Estamos con un horno combinado, que también es un nuevo equipo, un nuevo producto, correcto. ¿Algunos de estos productos nuevos tienen algunas promociones? Sí, de hecho, todos los productos que están acá en la feria tienen un descuento especial. Vamos a estar con ese mismo descuento todo el mes de octubre para los que no puedan realizar su compra el día de hoy. Gracias, Ingrid. Nosotros vamos a continuar con el recorrido. Te agradecemos que hayas compartido todas estas novedades con nuestros televidentes. Nosotros continuamos. Acompáñenos en este recorrido por la cuarta feria de hoteles y restaurantes aquí desde Crown Plaza Managua. Bueno, amigos, ya estamos desde el stand de Piscinas Pacific. También ellos traen una nueva empresa que se llama Disglosa, quien es distribuidora de equipos de seguridad. Estamos con don Jorge Nogueira, aquí, quien es su propietario. Y vamos a estar conversando con... Gerald Pérez. Soy gerente de proyectos de la compañía de Piscinas Pacific. En esta ocasión estamos ofertando nuestros servicios sobre mantenimiento, suministro de productos químicos y también todo lo que es la gama de accesorios para reposición, ¿verdad? Que son muy importantes para mantener las piscinas cristalinas y listas para sus usuarios. Muchas gracias, muchas gracias a usted también por darnos su tiempo y nosotros continuamos con mucho más. Bien, amigos, ya hemos llegado ya al final de este programa especial en el que hemos compartido con ustedes todo el acontecer de la cuarta feria de hoteles y restaurantes organizada por la Asociación de Hoteles de Nicaragua. Esperamos que lo que han podido apreciar a lo largo de toda esta hora de recorrido por la feria haya sido del interés y de aprendizaje de todos y cada uno de ustedes. Así es, amigos, también nosotros queremos informarle que el ganador de la rifa para ir a almorzar a Entre Sabores cuando lo anunciamos en nuestro programa pasado, aparece aquí en pantalla. Esta persona ha sido la ganadora y puede recoger su certificado en nuestras oficinas que quedan del Club Terraza, Media Cuadra Largo, a mano derecha, la oficina de Nicaragua Turismo e Inversión. Ahí pueden recoger su certificado. Y también queremos anunciarles que el próximo programa que les estaremos presentando es un especial que Carmen y yo con muchísimo gusto, con mucho entusiasmo, hemos preparado para todos ustedes desde Urense, Galicia, España, en el cual tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre lo que es el turismo termal de salud y bienestar. Así es, amigos, queremos compartir este programa con ustedes para que en conjunto podamos aprender o compartir todo lo que fuimos a aprender nosotros y todo este conocimiento importantísimo para un nuevo segmento que está en auge en el mundo entero. Y les recuerdo que todos y cada uno de nuestros programas quedan grabados en YouTube, en nuestra página web y también en nuestras redes sociales para que usted lo pueda compartir con sus amistades y familiares y también verlo en la comodidad de su hogar a su propio tiempo. También les recordamos que nuestro reprise es los domingos a las 6 y 30 de la tarde aquí por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!